Ser este fin de semana cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anuncie si contenderá o no por la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Opino en torno al grupo que han conformado los partidos PRI, PAN y PRD. Dijo que ese no es un grupo opositor, cuando mucho es una alianza. Más bien lo creemos en la alianza del PRI, del PAN y del PRD, porque eso no es un bloque opositor. Esa es una alianza de partidos de una clase dirigente que ya no sirve. Ese no es un espacio de participación política para quienes tenemos una visión distinta de la nación. Ese no es el bloque opositor. Esa es la alianza del PRI, PAN y PRD. Y yo creo que en la medida que muchos de los que ahí se han apuntado van viendo de lo que se trata realmente, pues, van tomando sus decisiones. Entonces yo creo que a las cosas hay que decirles por favor. Oiga, ¿y Movimiento Ciudadano yendo solo aspiraría al doble dígito? Voy a hablar sobre eso también. El mandatario estatal se le preguntó si iría como candidato, sabiendo que pudiera perder, y señaló que nunca ha estado una contienda con una actitud de derrota, que solo ha perdido una elección en el 2012, ya con Movimiento Ciudadano. Para Noti 13, Ignacio Sedano.